hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo está aquí pepito porque os voy a enseñar cómo bañar a una cobaya no sé si os comentado ya en otro vídeo bueno en otros vídeos que las cobayas pues no se deben bañar mucho porque tiene la piel muy delicada y también sobre todo si lo hacéis en invierno yo a pepito nunca lo he bañado en invierno porque se puede cochipar y se puede poner se puede resfriar la cobaya entonces es muy importante bañarlo muy muy poquito y bueno y sí y sólo bañarlo cuando realmente sea necesario así que bueno hoy pues os voy a enseñar cómo como yo baño a pepito y bueno pues vamos a comenzar antes que nada pues eso deciros que las cobayas no debéis meterlas en ningún sitio que sea profundo que tengan mucha agua para que naden porque es malo para ellos se pueden ahogar si les entra agua en la nariz o en la boca es muy importante que no los metáis en piscina ni nada de eso para que para evitar riesgos y también y ya que a ellos pues no les suele gustar así que bueno pues pues hoy vamos a bañar a pepito y os voy a decir cómo hay que hacerlo yo bañarlo siempre lo baño cuando hace calor cuando es verano nunca lo he bañado en invierno por el tema de que se pueden resfriar y además no es necesario bañarlo frecuentemente ni mucho menos ya digo que hay que bañarlo muy muy poquito y sólo cuando sea necesario cuando esté sucios y cuando pues digáis pues porque ahora voy a hablar un poco sobre que bueno las cobayas tienen aquí también aquí donde termina lo que es la espalda tienen como una glándula y bueno pues ahí sobre todo los machos sueldan como un líquido y se queda todo pegado y bueno pues se hace ahí una porquería y hay que tenerlo controlado porque puede para evitar enfermedades y bueno pues vamos a empezar para comenzar tengo aquí un poquito de endivia para pepito para que bueno está aquí tranquilito comiendo y que se tranquilicen sobre todo si es la primera vez que lo bañáis y todo eso para que estén tranquilitos y bueno pues lo que voy a utilizar yo casi siempre que baño a pepito nunca he utilizado jabón siempre ha sido sólo con agua pero por ejemplo si queréis hacer una limpieza así un poquito más porque esté más sucio o lo que sea pues siempre utilizar yo voy a utilizar este jabón de aquí que bueno no tiene que ser de ninguna marca ni nada pero que sea ph neutro porque pepito te vas a comer el peine que sea de ph neutro para que no les haga daño pepito ven para acá ven para acá lo voy a coger porque no se está quieto que sea de ph neutro para que no les haga daño en la piel vale muy importante eso bueno el secador lo voy a utilizar también para secarle asegurarme bien de secarlo bien que esté bien sequito luego también podéis aprovechar ya que lo bañáis podéis aprovechar para cortarle las uñas tengo un vídeo también cortándole las uñas a petit pit y enseñando cómo se deben cortar las uñas y ahora voy a aprovechar para cortarle las uñas de las patas de detrás que aún no se las he cortado también vamos a necesitar unas tijeritas ahora normales ahora explico por qué y bueno yo tengo aquí estos peines pepito a ver si se está quieto que quiere lechuga sabe que tengo aquí la lechuga toma entonces bueno pues tengo aquí dos dos tipos de peine este de aquí es un peine normal por aquí esto se utiliza lo utilizo sobre todo para quitarle todo el pelo muerto y cepillarlo y quitarle todo el pelito que tiene suelto y luego también este que este es tiene como una bolita no sé si se verá bien tiene que como una bolita para que no pinche esto es como un cepillo de gato y viene muy bien para quitarle todo el pelo es como un cepillo de gato pero tiene aquí un pero es para roedores y tiene aquí en una bolita y no pincha nada así que y genial para quitarle pepitos de pelo corto pero si tenéis una cobaya de pelo nada esto va a venir muy bien para desenredarle porque le quita todo el pelo muerto y no no pincha ni hace daño así que bueno luego también yo voy a utilizar este pañito para secarlo podéis utilizar una toalla o cualquier pañito que tengáis por casa y luego este barreño este barreñado aquí porque bueno hay gente que prefiere lavarlo en el lavabo pero yo los baño aquí en este barreñito la verdad que va muy bien porque él se pone aquí llega al fondo evidentemente no vamos a ponerlo tenemos que poner lo que toque el fondo que no y no ponerle el agua muy arriba porque como ya he dicho no no debemos es muy peligroso poner las cobayas a nadar oa en un sitio profundo así que bueno aquí tenemos a pepito y se ha venido para acá así que bueno voy a preparar el agua que tiene que estar bueno ni muy fría ni muy caliente y bueno pues vamos a empezar a bañar a pepito aquí sí y ahora vamos allá bueno pues ya tengo aquí el agua preparada ya esto aseguraos bien de que no está ni fría ni caliente que esté templadita yo la tengo por así muy bajita para que no no para que llegue bien al suelo y que no sea demasiado se da el agua y bueno pues lo que os quería comentar es que aquí pepito ven ven para acá justo aquí aquí tienen una glándula y pues por ahí tienen como sueltan un bol líquido que ya he dicho que se queda como pringosa entonces es importante para evitar infecciones etcétera limpiar bien esa zona porque siempre yo me di cuenta hace un tiempecillo ya y que hay que revisárselo porque se queda el pelo como si le hubieras echado pegamento entonces a veces hay que hay que cortarlo un poquito por eso tengo alguna hay unas tijeritas porque a veces hay que cortarlo un poquito para evitar que se quede el pelo porque se pega a la piel entonces bueno voy a empezar a meter a pepito así que bueno lo voy a coger lo voy a coger así que pepito vente para acá y con mucho cuidadito vamos metiendo poco a poco que no se asuste mucho ay y pepito el agua está pues eso que tiene que estar calentita y una cosa muy importante nunca mojarle la zona de aquí para arriba no mojarle porque por ejemplo las orejitas que no le vaya a entrar agua en las orejas ni en la nariz ni en la boca ni en los ojitos así que solo vamos a mojarlo de aquí para abajo así que le voy a empezar a echar agüita por encima uy que no se moje por aquí cuidadito a ver si salpica un poquito no pasa nada y vamos a empezar a echarle la agüita y como digo también yo lo baño así porque él muchas veces se tumba se tumba en donde hace pipí y caca entonces por esta parte pues se ensucia evidentemente y pues para tenerlo así limpito pepito Y bueno, tengo aquí ya el jabón preparado ya para echárselo por aquí, por debajo, por la barriguita. Así que con cuidado le vamos echando por todo el cuerpo, bueno, por todo el cuerpo, menos por la cabeza, el agüita y lo vamos limpiando bien. Vamos a echarle ahora el jaboncito que ya lo tengo en la mano, así que yo lo levanto así un poquito, a ver Pepito, échate un poquito para adelante. Y se lo echo sobre todo por aquí por la barriguita y por aquí arribita también, normal que hagan eso, se sacuden y eso para quitarse todo el agua. Y pues vamos poquito a poco enjabonándolo, por aquí debajo, por la barriguita, por las patitas también, que también se ensucian mucho, del cajón y todo, pues tienen un poquito de suciedad, la caca y todo. Y pues se queda, esa parte está bastante sucia, venga Pepito, venga, ahí. Y vamos a echarle un poquito de jabón en las patitas y por aquí por la barriguita. Lo acupeamos bien y pues ahora pues le echamos otra vez el agüita encima, que yo ahora voy a echarle un poquito más porque si no, no, de aquí del barreño no es suficiente. Y lo enjuagamos bien, para que no se le quede el jabón. Bueno, pues ya vamos a sacarlo, ya lo tenemos bien limpito, ya lo he limpiado bien, así que vamos a secarlo, a ver, bueno, espera, hay que caiga la agüita. Y lo envolvemos así. Saluda. Y ahora lo secamos bien con la toalla. Bien, voy a retirar ahora, bueno, voy a dejar que, sí, que ande por aquí. Y voy a quitar el barriguito. Y voy a poner por aquí la toallita y lo voy a secar bien. Así que vamos a secarlo bien. Ahora lo secamos bien, que no se vaya a resfriar ni nada de nada, con cuidadito. No hacemos así mucho contrapelo, para que no, porque a ellos les molesta que lo hagan contrapelo. Así que vamos a secarlo bien. Así. Por todos lados. Es muy importante, ahora esto ya se va secando solo, pero es muy importante secarle bien lo que es la barriguita. Y si se ha mojado por aquí, por el cuello, también se sacude ya. Ya. Mirad, a ver, sí se sacude. Y bueno, vamos a ir cepillándolo también, para ir quitándole todo el pelo. Me encanta cuando te eso. Y quitándole todo el pelo, todo el pelo que está muerto, todo el pelo que se va cayendo. Así que voy a cogerlo un momentito para acá. Y ahora con el cepillito este que os he enseñado antes, le voy a ir cepillando. Y por donde os he dicho, por lo de donde la grándula, ¿vale? Voy a revisarle porque no sé yo si iba a tener aquí el pelo pegado. Y ahí tiene, de hecho, un poquito el pelito pegado. Pasa que a él, bueno, no le gusta que le toque por toda esa parte. Entonces, bueno, voy a irlo cepillando, lo voy a ir secando y pues vamos a irlo cepillando también. Y quitándole todo el pelo muerto. Por aquí también, como veis, hay que tener cuidado porque al estar pegado el pelo, aquí, podemos hacer el pegar de tirones. Entonces, hay que tener cuidadito. Yo por aquí ahora le voy a recortar un poquito el pelo. No sé si se verá bien en la cámara. Pero por ahí está pegado el pelo. Él ahora no va a parar de sacudirse. Pero bueno. Voy a ir secándolo. Y ahora, 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 y ahora volvemos cuando ya esté más sequito. Mira, está con la toallita. A ver, le estoy dando un poquito de envidia para que se tranquilice un poquito. Como le encanta el chulo a Pepito. Está aquí secándose porque como hace mucha calor, casi que se seca solito. Pero bueno, yo igualmente lo estoy secando bien con la toalla para que no, para que esté bien sequito. Hay que asegurarse de que esté bien sequito. Ahora le voy a dar también con el secador. Y vamos a mirarlo de aquí a ver si lo tiene muy pegado porque... Así que vamos a ir viéndolo. Voy a coger las cositas y vamos a mirarlo. Bueno, ya tengo ya aquí a Pepito. Me he puesto la toallita esta. Y por aquí ya es lo que os comentaba. Que el pelo, pues se pega un montón. Entonces, por aquí ya he visto un poquillo cómo está el panorama. Así que voy a quitar ahí un poquito de... Voy a cortarle ahí un poquito el pelo. Que está más pegado. ¿Vale? Porque es que... Ya se te ha acabado la envidia. ¿Eh? Pepito. No se te ha acabado. Si la tiene aquí. Aquí, tiene. ¿Qué tiene aquí? Bueno, deja que tome un poquito. Venga, Pepito, no te da la vuelta. Venga, vamos a ver que la vuelta. Que a ver, que es que a él no le gusta nada. Que... Que le haga esto, pero... Voy por aquí. Ya veis que... Pues se le pega mucho. Entonces, voy a cortar sobre todo este mechón que tiene... Ya, ahí. Ya he cortado ahí un poquito. No sé si se ha visto, pero... Las puntitas las tiene... Las puntitas las tiene también... Esto es también del pepí y todo. Pues la zona de aquí, pues a veces se puede quedar como más... Pero bueno, eso es por lo que digo de lo de la glándula. Entonces, por aquí hay que tener cuidado de no cortarlo. Bueno, ya he cortado ahí un poquillo. Pero ya veis que Pepito, no le gusta nada. Ya esto. Mientras lo voy a ir peinando porque... Para quitarle sobre todo los enredos. Bueno, voy a poner aquí... Voy a sostenerlo. Se queja un montón. No le gusta nada. Pero... Hay que hacerlo para evitar... Uy, se ha caído el peine. Bueno, Pepito. Espérate ahí un momento. ¿Qué anda que...? A ver. Y por esta zona... Pues eso. Vamos a cepillarle por aquí también un poquito. Y le voy a cortar esta parte de aquí, que es la que está pegada. No sé si se ve ahora. Ahí. Y... Con cuidadito, hay que tener cuidado porque como el pelo se pega. Pues... Se pega la piel, pues podemos sin querer cortarle un poquito. Entonces, bueno, por aquí... También tiene un poquito de pelo pegado. Ahí. ¿Veis que el pelo? Y aquí también. No sé si se está viendo ahí muy bien en la cámara. Pero... Lo que os digo es que hay que cortarle... Si tiene el pelo aquí, pues muy pegado, revisárselo. Porque... Se queda muy pegado y puede provocar... Eh... Le salen como unos bultitos así. Y... Y le salen infecciones y todo eso. Entonces... Es muy importante que se los reviséis eso. Para quitarle... Cualquier... Si tiene el pelo ahí pegado y todo eso. Por eso yo... Eh... A veces, pues... Hay que... Hay que limpiar las cobayas. Pero ya digo que... Eh... Los baños... Eh... No hay que bañarlo... Frecuentemente, ni mucho menos. Porque se pueden poner malitos y no es bueno para su piel. Entonces... Bañarlos... Nada más que cuando sea necesario y dos o tres veces al año. Porque... No es bueno para ello, ¿vale? Entonces... Eso... Quiero que... Que sepáis que no es... Eh... Que no hay que bañarlo frecuentemente. Y que es solo... Eh... Pues... Para... Asegurarse ya... Por ejemplo, Pepito... Pues le ha aprovechado la ocasión... Para hacer este vídeo... Porque ya pues... Estaba sucio porque... Eh... Ya digo... Él se... No sé por qué... Se tumba encima de donde hace sus cosas. Entonces... Por la barriga. Llega un momento que... Que no huele... No huele bien. Entonces, pues claro, hay que... Hay veces que se le puede dar con una toallita. De estas que no... Que no tienen alcohol y todo eso. Para limpiarlos un poquito. Porque no podemos bañarlos mucho. Pero cuando están... Sí, cuando están ya sucios. Pepito ya. Eh... Sí, cuando están sucios. Pues... También hay que... Limpiarlos un poquito. Entonces, bueno, pues... Eh... Ahora voy a poner el secador. Y secarle toda la barriguita. Y bueno, pues... Vamos a empezar, ¿no Pepito? Voy a retocar un poquito ahora. Antes de seguir grabando. Voy a retocarle un poquito. Lo de ahí detrás. Que todavía sigue teniendo ahí un poco de pelo pegado. Y ahora, pues... Lo siguiente que veréis será ya secándolo con el secador. Así que... Voy a cortar un momentito. Para retocarle eso. Y ahora lo damos con el secador. Bueno, pues ya tengo aquí el secador enchufado. Pepito ya está dándonos... Se ha puesto mirar para atrás. Y bueno, vamos a empezar a secarlo. Y bueno, lo que os quería decir ahora es que no se lo pongáis cerca. Sino que el secador que lo tengáis más o menos lejito. Para que... Para que no... No le dé muy fuerte. Y pues todo eso. Voy ahora a secarlo tranquilamente. Porque bueno... Está así un poquillo nervioso. Así que lo voy a coger y ya lo seco yo. Y bueno, pues ya ahora lo veréis ya sequito. Bueno, pues Pepito ya está seco. Ya lo hemos secado bien. Ya está aquí ya más tranquilito. Y bueno, poco más. De qué decir que... Bueno, espero que os haya servido este vídeo. No olvidéis que no hay que bañar mucho las cobayas. Solo cuando sea necesario. Y os recomiendo que siempre lo hagáis en verano. Cuando ya hace calor. Para que se sequen mejor, más rápido. Y no haya que... Y no se... No se refríen. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos como este, dadle al like. Suscribiros al canal. Y si queréis que haga algún vídeo específico de algo. Pues ya me lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Bueno, ya Pepito tiene ganas de irse a su jaula a comer. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.